Gracias mamá por hacer de mis días más maravillosos. Gracias mamá por ser mi confidente. Gracias mamá por haberme dado la vida. Gracias mamá por tu ejemplo de mujer íntegra y valiente. Por eso, yo corro por ella. Este 26 de mayo, Gama TV 5K por mamá. Las inscripciones son en Ecuticket del CCI, en Bosque y el Recreo. Yo corro por ella. Yo corro por ella. Gracias mamá. Feliz día. Somos Madres de Corazón.